Bueno, seguimos en pensar en voz alta. Le recuerdo aviso parroquial porque después al final me olvido. Y ya este es el último bloque, lamentablemente, porque nos hemos quedado sin tiempo en este programa de hoy. Pero el próximo domingo estará el debate entre el primer candidato concejal del Frente para la Victoria, el doctor Juan Ignacio Ustarrós y el primer candidato concejal del Frente Renovador, Ricardo Bocini, como para cerrar esta primera fase donde ustedes van a poder ir viendo, ya vieron el domingo a tres, hoy están viendo a Albini y a Sestari, el domingo próximo, el 20 de octubre, de 21 a 22, estarán viendo a Ustarrós y a Bocini, y el jueves 24, un debate final con los siete y tratando de tocar todos los temas y quizás con más tiempo también al aire. Decíamos, planeamiento urbano. Albini, le toca en este caso sus dos minutos y medio. Bueno, acá hay que trabajar fuertemente sobre lo que es la ordenanza de zonificación. Tenemos una ordenanza de zonificación que data del año 2003 y que no fue actualizada, que no, por distintos motivos, no se ha trabajado y creo que es necesario actualizar. ¿Por qué? Porque la ciudad, todos vemos, va creciendo, pero en forma muy desordenada. No hay una planificación ni una estrategia de ciudad. Un claro ejemplo, si se hace algún loteo, por ejemplo, no se está previendo dejar lotes de terreno que tengan 2.000 metros cuadrados como para poder construir escuelas, que es lo que exige la provincia de Buenos Aires para poder construir escuelas. Por ejemplo, en el barrio Los Robles, Calvillo, toda esa zona, los chicos que viven en ese barrio, el colegio más cerca que tienen es la escuela 10 o la escuela 11. Y eso va creciendo, entonces hay que tratar de, y ahí no hay previsto un terreno de 2.000 metros cuadrados como para poder construir una escuela, porque hay que tratar de ir planificando la ciudad a futuro. Creemos que hay que reflotar en lo que es lo que hablábamos en el bloque anterior que mencionaba José, el sistema de información geográfica. Ese trabajo que fue realizado por Susana, o por lo menos que estuvo participando activamente, Susana Camele, que es candidata a concejal en nuestra lista, tenía un relevamiento que se hizo durante el año, desde el 2000 al 2004, que llevó 4 años seguidos de trabajo, un relevamiento que se sabía el mapa del delito, la obra social o qué prestación médica tenían todos los ciudadanos de Mercedes, la masa laboral, la edad, todo el estudio, toda la problemática estaba reflejada. En ese estudio, en esa información, que había sido digitalizada, pero después de esta gestión municipal, la dejó de lado y quedó en el olvido, nunca más se reactivó. O sea que hoy, al estar del 2004 ahora, 9 años, sin actualizarse, perdió total valor. Entonces, creo que eso es muy importante reflotarlo, y obviamente va a llevar mucho tiempo, pero con esa información se podrían haber tenido distintos diagnósticos de la ciudad, porque uno tiene que tratar de tener el estudio, el diagnóstico, para poder avanzar. Si no, son solamente parches y no sirven. También tenemos el tema de la zona rural, que es muy importante y que muchas veces se ha olvidado. Nosotros estamos proponiendo y queremos que haya una delegación municipal en Gowla. Mercedes fue premiada como ciudad digital y, sin embargo, creemos que no se ha avanzado en ese sentido en distintos pueblos como Tomas Goffre, Altamira, Franklin, de poner. No es una infraestructura muy grande. Con un solo empleado se podría tener hoy con la tecnología y la forma en que ha avanzado para que la gente no tenga que venir al municipio de Mercedes a hacer trámites. Poniendo, depende la densidad de la población, una vez o dos a la semana en distintos horarios, creo que al vecino de la zona rural le beneficiaría y descentralizaría un poco el tema. Muchas gracias, Salmini, Cestar y su documento. Bueno, yo reitero, hay una falta de gestión acá, hay una falta de gestión. La ordenanza de zonificación está en el Ejecutivo, se pidió opinión y sigue estando en el Ejecutivo y no baja y no se quiere ser tratada. La delegación municipal en Gowla, para abarcar una amplia zona del Este Mercedino, está en consulta en el Ejecutivo y no se responde. Entonces, ¿hay voluntad política de mejorar la planificación de Mercedes? ¿Hay desidia? ¿Cuál es la cuestión acá? Entonces, nosotros como legisladores, si la gente nos acompaña con el voto el 27 de octubre, vamos a tener que seguir trabajando arduamente para que las cosas nos queden dormidas en los cajones. Y desde el punto de vista del planeamiento, yo creo que necesita una actualización, indudablemente, como decía Oscar, y fundamentalmente hacerse preguntas, o sea, hay que planificar también los servicios. Los servicios. Tenemos la red de cloacas, que fue una de las pioneras, Mercedes. Esto va a requerir, por supuesto, un presupuesto que va a necesitar que venga de un subsidio nacional o provincial, indudablemente, pero hay que lograrlo. Incluso un préstamo internacional, o un préstamo internacional, pero hay que hacerlo porque si no va a colapsar el agua corriente. Ni hablemos de los residuos. Tenemos un lugar planificado para el tratamiento de residuos, que es la zona de la Florida, donde no se reciclan todos los residuos de Mercedes, parte de ellos. Otros los estamos enterrando, con los famosos caramelos chorizos, como quieran llamarlos. Entonces, planificación. ¿Cuántas cuadras se asfaltaron en Mercedes en los últimos 10 años? ¿Tenemos el dato? Yo creo que muy pocas. En este último tiempo aprobamos un préstamo de 10, porque la oposición o los no oficialistas no le ponemos palo en la rueda a la gestión, porque le aprobamos el préstamo de 10 millones de pesos para hacer vivienda y para hacer asfalto. Y bueno, se está haciendo, se eligieron a discreción algunos lugares, que bienvenido sea para esos vecinos, pero otros se quedaron sin el asfalto correspondiente. Recordemos que el asfalto lo va a pagar el vecino, en cuotas. 30 segundos finales. Entonces, creo que también tenemos que, desde el punto de vista de la planificación, más allá de cada una de las zonas, Residencial 1, DUE, todo lo que tiene que ver, tenemos que pensar, entre todos, qué ciudad queremos para nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer con los pueblos? ¿Qué vamos a hacer con Tomás Jofré? ¿Con Gowland? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la cárcel? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver, que tienen que planificarse que haya servicios en esos lugares. Muchas gracias, Rodolfo. Me quedé con un montón de preguntas sobre este tema, porque es muy abarcativo. Es muy amplio. Lo ambiental, los servicios, el crecimiento de la sociedad. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a ir al mensaje final. Como hoy arrancó Albín y al comienzo del programa, ahora arranca Sestari con el mensaje final a los ciudadanos, como deberían votar el próximo 27 de octubre. Bueno, yo no voy a hacer como deberían votar. Yo, elija libremente, ciudadano, el 27 de octubre. El 11 de agosto, usted nos dio un voto de confianza importante. Nos colocó entre las tres fuerzas que llegaron al 11%. El 11% significa meter concejales, si esto se repite, el 27 de octubre. Ese voto de confianza lo puede seguir emitiendo. Y recuerde que nuestra boleta es a candidatos locales, nada más. No queremos, no incentivamos el voto en blanco. Queremos que usted vote a los candidatos a diputados nacionales y senadores provinciales que desee, pero tiene que sacar la parte, si nos elige a nosotros, sacar la parte local del otro candidato para que no haya impugnación, porque nos está perjudicando a nosotros y a la otra fuerza política. ¿Por qué nos tiene que votar? Porque nosotros mostramos coherencia, porque nosotros tenemos trabajo demostrado, porque trabajamos en años no electorales casi con más intensidad que en los años de campaña electoral. porque somos una fuerza en crecimiento, un nuevo aire, un vecinalismo, que nosotros confiamos en él. Hay otras fuerzas que por ahí nos cuestionan, pero eso forma parte de la política. Y bueno, ahí está el mensaje, ¿no? Denos el voto de confianza para que podamos llegar a una cierta cantidad de votos importante el próximo 27 de octubre. Oscar Albini, sus dos minutos y medio para mensaje final al ciudadano. Bueno, en primer lugar, nosotros estuvimos a menos de un punto para poder obtener el piso electoral. Estamos en el 10 y medio, a escasos 300 votos de lo que es el número para poder obtener un concejal o obtener el piso para acceder a bancas. Así que creemos que es importante que el ciudadano nos acompañe con el voto, porque tenemos que tener voces de la oposición dentro del Consejo Deliberante. No podemos permitir que en el Consejo Deliberante predomine la mayoría del justicialismo en todas sus vertientes, sea la del Intendente Selva o sea la de la agrupación de Juani. Creemos que el peronismo en algún momento después se va a terminar uniendo y nosotros somos la oposición y la alternativa, pero no oposición de poner palos en la rueda, oposición que va a tener el compromiso de trabajar en todo y acompañar en todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de todos los mercedinos. Tenemos un proyecto nacional y provincial, somos una fuerza que está en condiciones de derrotar al kirchnerismo en el año 2015, porque se ha visto en las últimas elecciones triunfo en Santa Fe, con Biner, Cobos en Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chubut, un montón de provincias en las cuales el Partido Radical y los distintos partidos que componen este frente están mostrando que pueden derrotar al kirchnerismo. Así que acá en Mercedes me comprometo a trabajar para todos los vecinos, para la zona urbana, los vecinos de la zona rural y trabajar en pos de todos, nada de palos en la rueda, como bien decía recién, y compromiso a trabajar en equipo. Uno solo no puede estar capacitado para atender todos los temas, pero detrás mío hay un montón de gente que me está acompañando, está Susana Camele, Marcelo Uravalli, Mónica Tironi, Hernán Borrajo con el tema de la parte educativa, que nos ha dado una visión de lo que es la educación para cambiar un poco la política partidaria. Hay Inés Guione que también ha hecho su labor parlamentaria, así que tenemos un montón de gente para trabajar en equipo, así que le pedimos que nos acompañe el 27 de octubre, obviamente decir, no corte la boleta, boste la boleta de Margarita Stolviser, junto con la del Vini, toda completa, y acompáñenos para poder ocupar. Nos faltan nada más que 300 votos para poder acceder como mínimo a una banca y queremos ocupar mucha más. Así que muchas gracias y espero que nos acompañe con su voto. Muchas gracias, y se lo digo al aire a los dos, los dos tienen la boleta hoy. ¿Ambas fuerzas tienen la boleta? ¿Están distribuyendo la boleta? Sí, 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 ya estamos distribuyendo la boleta. No las mostraron en pantalla. Tema de marketing fundamental en la televisión. Bueno, ya estás, Stary, llegó tarde. No disculpe, no es. El 24 tiene otra oportunidad. El 24 tiene otra oportunidad. En televisión tiene que traerla. Le faltó ahí el asesoramiento marketinero de alguien. Y la tijera va a tener que traerla. Tengo la tijera, traje todo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la compañía. Será hasta el domingo con más Pensar en Voz Alta. Recuerde que en vivo y en directo, el domingo, Día de la Madre. Bueno, festeje durante la mañana, el mediodía. Comparta si tiene a su madre al lado. Realmente, aquellos que la tienen, como en mi caso, cada día uno quisiera no perderla nunca. Aquellos que no la tienen, bueno, sabrán de lo que significa haberla tenido. Pero después, por la noche, no se pierda. De 21 a 22, con los dos que pelearon cabeza a cabeza el 11 de agosto. ¿El 27 de octubre se repetirá la misma batalla? ¿O Albini y Stary también entrarán en esa disputa? Y será un final cabeza a cabeza de cuatro y no solamente de dos. Bueno, hasta el domingo. Muchas gracias por la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!